Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Nos encontramos en el Hospital Metropolitano de Santiago. Vamos a desarrollar algunas entrevistas en este importante centro de salud y vamos a conversar con Rafael Vargas. Él es presidente de la cooperativa La Alta Gracia. Bienvenido a CDN, Rafael. Muchas gracias, Jim, por la amabilidad de invitarme a compartir con su teleaudiencia algunas informaciones importantes que se generan en el sector de la economía solidaria, concretamente a través de nuestra cooperativa La Alta Gracia. Es importante conocer la institución, la entidad, los alcances. ¿A qué se dedica y dónde está establecida? Bueno, Cooperativa La Alta Gracia es una institución de la economía social y solidaria que inicia sus operaciones en Santiago de los Caballeros el 3 de julio del año 1952, es decir, ya casi tenemos 70 años, estamos prácticamente en la víspera de los 69 e iniciamos bajo la inspiración de la Iglesia Católica a través del padre del cooperativismo de la República Dominicana, el reverendo padre Pablo Stil. Nosotros comenzamos con apenas 3 pesos con 75 centavos nuestro accional y con 15 socios. Hoy Cooperativa La Alta Gracia dispone de activos por más de 14 mil millones de pesos y tenemos más de 354 mil socios que han pasado por la membresía histórica, aunque actualmente tenemos unos 193 mil 218 socios que están activos en la membresía en la institución. Destacar que somos únicamente una cooperativa ubicada en el corazón de Santiago, no nos hemos expandido a ninguna provincia o territorio del país, porque entendemos y apostamos el desarrollo económico local incluyente y sostenido. Por eso no nos hemos oído nunca de Santiago y aspiramos a seguir creciendo bajo el techo de la ciudad corazón. ¿Pero piensan en algún momento ampliarlo, aunque sean las ciudades periféricas de la... No, no, por el momento nuestra visión estratégica es mantenernos aquí. Usted sabe que Santiago tiene aproximadamente un millón 100 mil habitantes. Además de eso, tenemos un criterio identitario como cooperativa en el sentido de no competir con otras cooperativas que están en los territorios, sino crecer bajo nuestra propia identidad que consiste en cero competencia y tratar de ser cooperadores ante competidores. Muy bien. ¿Cuáles son los sectores que se han visto influenciados por la cooperativa La Alta Gracia? Bueno, los sectores básicamente nosotros hemos tratado de apoyar a la reivindicación del derecho que tienen los humildes, los sectores de clase media baja, clase media y los sectores populares para ser los sujetos de crédito capaces de garantizar una buena educación y con esa buena educación ser sujetos de crédito verdaderamente calificados. De hecho, la cartera de nosotros actualmente está distribuida de más de 50 mil socios con una morosidad de apenas 1.62%, lo que significa que es una cartera con altísima calidad en su gestión de recuperación. Un crédito mal otorgado es una recuperación mala, es decir, una morosidad asegurada. Por tanto, esa cartera que tenemos en 9.358 millones, activando todos los tejidos económicos de la ciudad de Santiago, es evidente que también goza de una sana gestión. De hecho, también tenemos una provisión de cartera de riesgo porque aplicamos nuestro propio reglamento interno de evaluación de activos que nos permite a nosotros ir segregando por cada porción de capital vencido las provisiones que se requieran. Somos una institución certificada a nivel nacional e internacional por normas como la ISO, por normas de gestión del modelo cooperativo Model Coop, y todos nuestros procesos internos están debidamente certificados, incluyendo el modelo de continuidad de negocio que estamos también, o tenemos vigentes desde hace bastante tiempo en la institución. En medio de la pandemia, ¿cómo se ha desarrollado la actividad en la cooperativa La Alta Gracia? Bueno, hacer el año 2020 un año atípico que nos sorprendió a todos, justamente comienzo por lo último que te comenté a ti, a los televidentes, en el sentido de que nosotros aplicamos el plan de continuidad de negocio. Mientras las demás instituciones financieras y quizás el sector cooperativo reaccionaron en medio de la pandemia, ya nosotros teníamos previsto los escenarios catastróficos que podían presentarse. De hecho, aplicamos perspectiva estratégica, que no es más que construir escenarios en el presente, que puedan darse en el futuro. Si esos escenarios te los he construido desde ya, cuando surge, ellos te tienen bajo control las distintas variables que puedan producirse, y eso nos pasó a nosotros, inmediatamente apareció el discurso del señor presidente de la República, el 17 de marzo del año 2020, automáticamente el comité ejecutivo de la cooperativa diseñó 58 estrategias para abarcar el impacto de la crisis que se iba a generar por concepto de la aparición de una crisis sanitaria que impactó definitivamente en términos económicos y en términos financieros a toda la humanidad. En ese contexto entonces, siendo el año 2020 un año totalmente atípico, cooperativo a la Alta Gracia, obtuvo el crecimiento más alto en sus activos totales. Crecimos en 2.562 millones, es decir, cerramos en 13.000 millones de pesos al 31 de diciembre. Eso implica que en los primeros tres meses del año, ya, en enero, febrero y marzo, tenemos más de 14.000 millones, es decir, que se ha ido acrecentando la confianza y credibilidad de nuestros socios en su institución. En materia de lo que fue justamente la rentabilidad, que no es más que la relación entre sus ingresos y gastos, ese excedente de la cooperativa, que en el año 2019, al 31 de diciembre de 2019, distribuimos 719 millones, ahora, en el año 2020, distribuimos 836.319.149 pesos, lo cual indica un crecimiento de prácticamente un 17% en materia comparativa absoluta. De forma tal que, siendo el año 2020 un año atípico, nosotros mantuvimos el crecimiento financiero y económico de la institución. Pero además, Jim, es importante señalar que no descuidamos las políticas de responsabilidad social que caracterizan a la cooperativa de la Alta Gracia. En ese contexto, entonces, al aparecer la crisis, dispusimos mantener abiertas las seis farmacias comunitarias que tenemos en todo el municipio de Santiago. También comenzamos un proceso de higienización con agentes antivirales por todas las comunidades a través de camiones que tenemos disponibles para eso. Mantuvimos la distribución gratuita de agua potable para las comunidades que no tienen acceso al agua. También distribuimos en todos nuestros sucursales y en todos los distritos mascarilla, gel de carácter antibacterial y alcoholizado. También distribuimos lo que fueron los medicamentos de prevención a las comunidades más vulnerables. Hicimos planes especiales, reducimos la cartera de préstamos en términos de tasa activa a un 10.5% durante 20 años para que los socios pudieran obtener falsicidad y crediticia y no pararan sus proyectos, así como también mantuvimos nuestra política de responsabilidad social ambiental que se caracteriza por la siembra de más de 25.000 nuevos árboles en el periodo 2019-2023. De hecho, ahora en el 2020, aún en medio de la pandemia, la Comisión de Salud y Desarrollo Comunitario implementó los operativos cooperativas con el barrio, donde llevamos medicina gratis, alimentos gratis, árboles gratis, llevamos incluso hasta recortes gratis a los niños de la comunidad y también proveemos consultas médicas de sonografía, sonomamografía, exámenes de PCT totalmente gratis a las comunidades. Así que nunca paramos la responsabilidad social. Y en cuanto a nuestro impacto en el medio ambiente, a través de nuestra huella ecológica, pudimos determinar que con nuestras plantas fotovoltaicas, nosotros logramos reducir en cerca de 50.000 kilogramos por partícula, por millón, lo que es la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera. Así como también dos sucursales de la cooperativa de Alta Gracia son carbono cero en cuanto a la emisión y por demás también tenemos un bosque cooperativo ubicado en la coliguera septentrional, ahí donde está lo que es el pico Diego de Ocampo, ahí tenemos más de 18.000 árboles sembrados que llevan precisamente estabilidad ecológica, equilibrio ecológico a la comunidad de Santiago y a toda la humanidad, porque un árbol que se siembra es un consumidor natural de dióxido de carbono, de anídrido carbónico y como ese es su alimento, nos devuelven entonces oxígeno para un mejor hábitat aquí en Santiago y en el mundo. Muy interesante Rafael, de verdad que la cooperativa La Alta Gracia pueda ser un ejemplo de sostenibilidad y de desarrollo en la comunidad de Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rafael Vargas, presidente de la cooperativa La Alta Gracia, respondiendo a algunas preguntas que hemos hecho aquí en Santiago de los Caballeros. Estamos en el Hospital Metropolitano de Santiago, específicamente estábamos dando cobertura a la inauguración de varias habitaciones que amplía la cartera de ofertas a la región del Cibao en materia de salud. Muchísimas gracias por su sintonía, soy Insuriel, siga con nuestra programación.